Fue sin temor, en busca del amor Sola en la oscuridad, sin guía Llena de valor Ella supe encontrar la gracia y humildad divina Que llevará la paz donde reinaba el mar Para sentir su bendición Ave María María Hay en ti una nueva vida En busca de hogar Llegarás a Belén Donde verás nacer Avecías Que llevará la paz donde reinaba el mar Para sentir su bendición Ave María 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 Gracias por ver el video.